Carla Mercedes Álvarez Baez, nacida el 15 de octubre de 1972 en la Ciudad de México y fallecida el 15 de noviembre de 2013 en la misma ciudad, fue una destacada actriz mexicana reconocida por su talento en la televisión, el cine y el teatro. Su carrera en la actuación comenzó en 1992 con su participación en la telenovela María Mercedes, donde compartió créditos con la reconocida actriz Talía. A lo largo de los años, interpretó roles protagónicos y secundarios en una amplia variedad de producciones televisivas, entre las que destacan Mi querida Isabel, Acapulco Cuerpo y Alma, La mentira, Viva los niños, Inocente de ti, Las tontas no van al cielo y muchas más. En el ámbito teatral, Carla Mercedes participó en obras como Engáñame si puedes en 1994 y La casa de los líos en 2002, demostrando su versatilidad como actriz también en el escenario. Tristemente, su vida llegó a su fin el 15 de noviembre de 2013, cuando falleció en su domicilio. Carla Mercedes Álvarez Baez dejó un legado significativo, siendo recordada por su talento y carisma frente a las cámaras. Eduardo Estrada Palomo, conocido artísticamente como Eduardo Palomo, fue un destacado actor mexicano nacido el 13 de mayo de 1962 en Ciudad de México. Su carrera abarcó tanto el teatro como la televisión y el cine, donde dejó una huella notable. Palomo incursionó en el mundo del entretenimiento desde una edad temprana, participando en obras de teatro y programas de televisión. Su debut en La Pantalla Grande se produjo en 1982 con la película Sin Privilegios. A lo largo de los años, participó en una serie de telenovelas y programas de televisión, destacándose en producciones como Corazón Salvaje en 1993, donde alcanzó la fama internacional. Trágicamente, la vida de Eduardo Palomo fue truncada el 6 de noviembre de 2003, cuando sufrió un ataque al corazón mientras cenaba con amigos en Los Ángeles. Su repentina partida dejó un vacío en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus seres queridos. Pero su legado perdura a través de su trabajo en la pantalla y su impacto en la cultura popular mexicana. Mariana Levi-Jernández nació el 22 de abril de 1966 en la Ciudad de México. Su carrera como actriz despegó rápidamente, participando en diversas telenovelas como Rosa Salvaje, Yo compro esa mujer, Amor Real, Martín Garadusa, Leonela Muriendo de Amor, El Vuelo del Águila, Bendita Mentira y La Pícara Soñadora. Esta última junto a Eduardo Palomo, lo que la llevó a obtener reconocimiento internacional. También incursionó en el cine, con películas como Amorosos Fantasmas. En lo personal, Mariana estuvo casada dos veces. Su primer matrimonio fue con Ariel López Padilla y posteriormente se casó con José María Fernández Michel. Trágicamente, el 29 de abril de 2005, a la edad de 39 años, Mariana Levi falleció repentinamente debido a un infarto fulminante. Este hecho conmocionó al público mexicano, dejando un vacío en la industria del entretenimiento. Su legado como actriz y cantante sigue siendo recordado hasta el día de hoy.